¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Aritruz Pizarro y hoy tenemos un video muy bonito el recorrido 104 del transporte público de Santiago en el elegante bus Mercedes-Benz Cítaro bus europeo exclusivo en Chile el bus 104 es uno de mis trayectos favoritos además de uno de los buses que uso frecuentemente desde febrero 2019 que tenemos buses nuevos hay buses de este nuevo estándar red con aire acondicionado, asientos acolchados, puertos USB son buses muy cómodos, la calidad del viaje es muy buena realmente es muy agradable usar la nueva flota de transporte público de Santiago y yo como usuario lo agradezco mucho los buses que se incorporaron en febrero 2019 son unidades brasileñas modelo Marco Polo Torino con chasis Mercedes-Benz diesel, norma Euro 6, la mayoría corresponde a buses de 12 metros y hay buses articulados en hora punta, buses de 18 metros de los 40 a 55 buses que trabajan en el 104 la cifra depende del horario y del día todos son buses de este modelo a excepción del bus distinto de este episodio más que una abeja negra, sería una abeja dorada porque es el bus más lujoso y quizás con mayor estatus que tenemos en el transporte público de Santiago aunque como el 104 tiene tantos buses es muy posible que nunca lo hayas visto o que solo te hayas dado cuenta porque el interior es diferente, se camufla bien entre tanto bus nuevo aparte, el pasajero normal no suele fijarse en los modelos de micrófono la gente se sube nomás y disfruta del viaje al momento de ir al video, este bus ya lleva un año y medio trabajando en Santiago y se mantiene impecable aunque la grabación es un viaje de cuando estaba casi nuevo llevaba algunos pocos meses de servicio el bus 104 cruza la ciudad de norte a sur desde Providencia a Puente Alto en un viaje que nos demoró cerca de una hora y media pasamos por las estaciones Los Leones, Chile España y Macul la primera parada del bus 104 en Providencia está cerca del metro Los Leones en Providencia con Suecia los buses llegan uno tras otro porque la frecuencia del recorrido 104 es espectacular tienen buses a cada rato y en las tardes, muchos pasajeros salen de sus oficinas o llegan desde colegios y universidades para volver a sus casas en este bus y yo mismo soy uno de esos tantos pasajeros como llegan tantos buses, se acumulan en el paradero en algunos horarios es habitual ver una fila de dos buses tres buses, cuatro buses, cinco buses, etc. 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 yo no recuerdo el máximo que he contado pero tranquilamente podrían ser siete buses, ocho buses como máximo y en el caso de dos pasajeros es parecido en las veces que lo he tomado, no sé si seguiré haciendo así este año pero debería ser así hay una fila para personas que quieren viajar sentadas y otra fila para personas que quieren subir rápido y que les da igual viajar de pie cuando por fin subimos, no fui el primer pasajero pero logré calzar para viajar en este bus y viajar sentado el interior lo veremos mejor conforme avance el viaje y cuando el bus vaya quedando vacío nosotros fuimos a sentarnos cerca del final hablo en plural porque este viaje no lo hice solo lo acompañó Mauricio Martínez, otro amigo y aficionado de transporte que también tiene su canal de YouTube el primer detalle que vemos es el timbre si estás sentado tienes timbre en casi todos lados y un poco más abajo tenemos puertos USB para conectar el celular y otros dispositivos comenzamos el viaje con el viraje en avenida Suecia abajo en la línea 6 tiene toda una obra de arte aludiendo a Suecia que es muy bonita había algunos pasajeros en el bus pero no se llenó completamente pasa que como hay un bus y otro bus después y otro bus después la gente prefiere esperar al bus de atrás para viajar sentado el bus 104 es el círculo virtuoso de cómo debería ser el transporte público en general buses buenos, buses seguidos, mucho público, es una maravilla estamos en calle Lota la misma calle bonita que mostré antes con este bus es que es muy linda, por eso me gusta tomar fotos y grabar ahí este bus tiene internet wifi tienes que conectarte a la red del bus desde el celular y puedes navegar algo curioso es que el bus me pareció un poco más ruidoso que los demás pero tampoco es tan ruidoso afinemos el oído, si están con audífonos es mejor vamos a escuchar un poquito del motor de este Mercedes Benzíter ¿cierto que es un poco ruidoso? hay varias personas que cuando ven este bus creen que es eléctrico y que los otros Marco Polo Torino también son eléctricos no sé si será por la prensa o por las campañas del gobierno pero como que quedó esa asociación de que los buses nuevos estos buses rojos con blanco son todos eléctricos y no es así hay buses eléctricos y hay buses diésel ecológicos este bus es diésel y ese sonido con la transmisión, con las marchas, con el motor y la pausa que se oye a veces nos indica que es un bus con diésel, con un motor el bus 104 en esta zona viaja por avenida Los Leones si vieron el mapa, el recorrido completo es casi una línea recta doblamos para incorporarnos a esta avenida pero todo el resto del trayecto es en este mismo eje es solo que la calle va cambiando de nombre pero es la misma calle y uno sigue derecho, 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 derecho si tuviese presupuesto ilimitado creo que varios querríamos vivir en Providencia la comuna es como la ven, calles muy lindas, llenas de árboles hay algunas plazas, en esta parte Los Leones es principalmente una avenida residencial sectores residenciales, algunos que otros comercios hay unas casas muy lindas, negocios de barrio yo reconozco que he caminado muchas veces por acá y tengo muy gratos recuerdos caminar me relaja y de repente puedo hacer fácilmente unos 2 kilómetros 3 kilómetros por acá y no lo siento es muy caminable, muy tranquilo y también sé que si me canso eventualmente llego al paradero y tomo una micro, tomo la 104 la competencia del bus 104 en este tramo es el 212 con estos buses articulados Super Polo que también son muy bonitos y que en otro vídeo espero poder mostrarlos en Ñuñoa el entorno cambia y la calle también cambia de nombre ahora tenemos un tramo que se llama General José Artigas y otro tramo llamado Chile España las casas dan paso a edificios de departamentos que ojo, en Providencia cada vez hay más departamentos en Avenida Los Leones pero están en el otro lado de la ventana entonces en este viaje no lo vimos pero en el otro viaje de Marco Polo Torino quizás lo vieron nosotros en Santiago estamos en un proceso de cambios en el transporte público cambios profundos con nuevos contratos, nuevas empresas, nuevos buses, todo nuevo y en ese contexto han llegado muchos buses a la ciudad para pruebas temporales buses que he mostrado en vídeos anteriores lo raro es que vino un bus Mercedes-Benz, sí claro pero vino otra empresa y de la nada porque fue muy sorpresivo después STP Santiago apareció con este bus en el 104 y todos o la mayoría de la gente que está interesada en estos temas aficionada al transporte o que trabaja acá quedamos como, oh, alguien se atrevió a traerlo no lo podíamos creer, te juro que no o sea, lo veíamos como un sueño muy lejano de la ruta, estamos en la esquina con Avenida Irarrazabal una de las paradas principales del bus 104 y aquí está la estación Chile España de Línea 3 pero incluso desde antes que existiera esta estación muchos pasajeros bajaban acá y también subía otro montón de gente después de Irarrazabal, la calle vuelve a transformarse tanto en el entorno como en nombre se llama José Pedro Alessandri y es una calle muy linda los árboles en los costados le dan un toque muy hermoso en esta zona tenemos sectores residenciales hay casas, departamentos, también hay colegios pero quizás el hito más emblemático es que está el pedagógico la universidad de los profesores aunque ahora hay varias universidades que imparten esa carrera y también el sector tiene otras muchas universidades de hitos urbanos pasamos por Avenida Grecia otro importante eje de Poniente a Oriente por esa avenida ahora hay muchos buses eléctricos y hay un corredor de transporte público en el video de 516 y 519 lo pueden ver mejor tratando de explicar por qué está este bus aquí como una gaviota perdida que se le perdió a Europa Chile fue el primer país de América Latina en probar buses con norma Euro 6 en 2016 y recordando, STP Santiago fue la primera empresa en traer ese bus es un bus amarillo con hojas verdes un bus Cayo Mondego 2 con chasis Mercedes-Benz muy hermoso, muy lindo Kaufman en Chile es la empresa que representa a los buses Mercedes-Benz y también representa a los buses eléctricos Foton y STP trabaja de a mano con ambas marcas con Mercedes-Benz y con Foton entonces lo que debió pasar, me imagino es que Kaufman trajo este bus Mercedes-Benz Cítaro para que trabajara de forma permanente en Santiago para ofrecerlo a alguna empresa operadora y que podría haber sido buses Vule, Medbus, STP porque las otras trabajan más con Volvo y con Scania y STP se quedó con el bus eso fue lo que me imagino que pasó no digo que sea exactamente así pero es la teoría que me parece más razonable y por eso está en el 104 también por otra parte, nosotros ya estamos en la comuna de Macul donde la calle se llama avenida Macul la avenida conserva ese carácter residencial y también los árboles pero la forma de las casas va cambiando según el barrio hay zonas con muchos edificios otras con casas más sencillas nosotros no lo veremos porque está al otro lado de la ventana pero la municipalidad de Macul es un palacio antiguo muy lindo de la época en que todo esto eran fundos y campos era como la casa patronal un hito urbano que recuerdo es el cruce con avenida Quilín porque la esquina tiene diagonales algo no muy común en Santiago el barrio se llama Punta de Rieles y esa esquina era el lugar donde terminaban varios recorridos de tranvía o sea, hasta aquí llegaba la ciudad en algún momento esto fue el punto más periférico de la ciudad pero como ven todo se ha extendido más y más y más tal como los edificios que acabamos de pasar el trayecto está siendo muy expedito lo que puede ser por la hora alcanzamos a viajar antes de la hora punta porque en hora punta todo el viaje es mucho más lento en los leones la calle tiene dos pistas y cuando hay muchos autos avanzas lento después en Sancha desde Irarrasador tenemos tres pistas y hay una pista solo a bus que es exclusiva para los buses aunque a veces la usan algunos autos y además de lento viaja mucha gente yo recuerdo varios viajes yendo como sardinas o estampado en el parabrisas o alguna puerta el bus 104 siempre tuvo buenas frecuencias Alsacia que era la empresa anterior no fue la mejor empresa pero el 104 siempre tuvo muchas micros y funcionaba relativamente bien hay un proyecto para hacer una línea de metro en todo este trayecto que estamos haciendo la línea 8 aunque quedan muchos años para verla todavía pero te habla de lo importante que es este eje y de cuánta gente se mueve siempre nosotros acá llegamos a la parada de Metro Macul línea 4 y al igual que en Irarrasador acá el bus vuelve al recambio de pasajeros baja la mayoría de las personas que estaban en el bus y sube otro montón de gente nosotros vamos a la ficha y te cuento más cosas antes de seguir este viaje este bus Mercedes-Benz Cítaro fue inscrito en diciembre de 2020 el bus tiene piso bajo en la mayoría del bus cumple con la norma Euro 6 y tiene muchos asientos 38 asientos de ellos hay un asiento doble y un asiento plegable en la feria Transurbano 2019 hubo un bus Mercedes-Benz Cítaro de color blanco yo no sé exactamente si es el mismo bus pero debería serlo porque son casi iguales las diferencias son la ubicación del asiento ancho y que la versión de ahora tiene una funda plástica en el acolchado de los asientos pero el resto es lo mismo Kaufmann lo trajo para esa exhibición y si fuera este bus significa que no salió de Chile y que después entró al servicio de transporte público esta unidad específica fue construida en la planta Evobus de Mannheim en Alemania en julio 2018 Evobus tiene plantas en Alemania, Francia y España para fabricar este modelo y existen otras versiones con gas natural híbridas, articuladas e incluso eléctricas en esta feria de transporte había muchos buses bonitos y muy buenos montones de novedades pero este bus Mercedes-Benz Cítero robó muchas miradas es un modelo de superventas en Europa ha sido premiado montones de veces como el mejor bus del año el mejor vehículo industrial el mejor bus de Europa y allá hay una industria muy competitiva además de que acá no llegan buses de Europa porque son caros esa es la verdad es un bus caro siendo sincero los buses nuevos que hay los buses red tanto las unidades brasileñas que funcionan con diésel como los buses eléctricos chinos que tenemos todos son buses de alto nivel o de alta gama todos, todos, todos son lo mejor que puede ofrecer cada fabricante este bus Mercedes-Benz está al mismo nivel y lo supera en algunos detalles de lo visible las terminaciones y la calidad de los materiales es mejor es industria alemana pero desde el diseño el mejor detalle es que este bus tiene piso bajo en casi todo el interior los buses eléctricos chinos Jutong, Photon y Songtong que tenemos acá se inspiraron en el Cítaro y otros modelos europeos tenemos varios buses con eso pero esta es la versión original el motor, chasis y este tipo de prestaciones en realidad tenemos varios buses Mercedes-Benz con norma Euro 6 los buses red vienen con chasis fabricados en Brasil las unidades prototipo como este bus amarillo con hojas trae chasis y motor fabricados en España este bus es alemán pero no debería ser tan diferente porque es la misma marca es decir traer un bus europeo es una apuesta ambiciosa pero es viable porque hay otros buses con la misma tecnología entonces es posible mantenerlo bien tener sus repuestos entender sus sistemas etc. si fuera otra marca mantener un solo bus sería un leseo por los repuestos y porque habría que especializar al personal para atender a esa marca pero acá ya hay personal calificado para atender Mercedes-Benz Euro 6 y no hay problema con eso el primer bus Mercedes-Benz Cítaro estuvo en Metbus fue una prueba temporal entre el 2 de octubre y el 20 de octubre de 2017 en el recorrido 501 un bus de demostración que fabricaron en 2014 también vino desde Alemania y después lo devolvieron todos estos videos son presentados por mis libros te agradezco mucho por apostar por mi trabajo a la gente que los lee que los disfruta muchas gracias puedes adquirirlos escribiéndome al correo cintarotachilla.gmail.com retomando el viaje del bus 104 seguimos en el sector de Metro Macul la comuna y el nombre de la calle vuelven a cambiar estamos en La Florida y la calle se llama Avenida La Florida en Metro Macul se junta este eje con Américo Vespucio y Departamental es una zona con mucho tráfico muchos autos y un punto importante de transbordo no solo para este recorrido sino que para todos los recorridos de micros que pasan por acá el sol ya va pegando fuerte desde el otro lado una de las razones para viajar en este lado era el sol no tener el sol de frente pegándome en la cara y lo otro es que hay más episodios del bus 104 hay uno con un bus un Marco Polo Torino como los muchos que han visto en este recorrido y grabé desde este otro lado entonces pueden ver esa vista así quedan grabadas las dos visiones del recorrido mirando hacia la derecha y mirando hacia la izquierda y también tengo otra versión con la flota antigua un bus articulado Buscar de hace años atrás el tramo entre Metro Macul y Wiker Martínez es uno de los segmentos donde el bus va más lleno toma muchos pasajeros en el metro hay gente que va al consultorio y la mayoría de la gente baja por acá en la zona de Wiker Martínez el paradero número 14 en algunos ejes de la capital los paraderos antiguamente tenían números y aunque ahora todas las paradas tienen un código nosotros seguimos refiriéndonos a los sectores con estos números de paraderos La Florida es una comuna residencial el nombre viene de las flores florido había muchos campos viñedos todo esto era un sector de campo que fue urbanizado es una de las tres comunas más pobladas de Santiago y aquí vive mucha, mucha gente antes había casonas antiguas cada vez quedan menos de esas casonas hay barrios de casas bajas hay edificios cada vez hay más edificios en muchos de los terrenos de esas casonas antiguas o que estaban sin usar han construido edificios a mí me gusta mucho la Florida y también me gusta mucho el bus 104 es un agrado viajar acá arriba está la salida del aire acondicionado uno en este bus viaja muy fresco es una experiencia muy agradable eso es lo bueno de las flotas nuevas no solo este bus sino que en general de los buses nuevos de red fue una apuesta que hayan traído buses de alta gama me alegra mucho porque los viajes son mucho más cómodos yo cuando viajo en este bus 104 puedo estar tranquilamente una hora en el bus hay gente que viaja más lejos gente que tiene que tomar otro transporte entonces es súper necesario tener un bus cómodo las personas acá en Santiago se mueven grandes distancias para ir a trabajar o estudiar yo llevo años con teletrabajo y afortunadamente me muevo solo para disfrutar de los viajes o a lo mejor hacer algunos trámites pero en la rutina hacer dos horas ida y vuelta todos los días es súper desgastante viajar en un bus cómodo con aire acondicionado con asientos acolchados alivia mucho ese desgaste llega mejor llega más descansado llegas con mejor ánimo yo de corazón lo agradezco y de lo que vemos avenida La Florida es una avenida muy linda tenemos un barnejón central con un parque hay senderos para caminar muchos árboles en algunas zonas hay máquinas para hacer ejercicios en las mañanas y en las tardes además del flujo de gente que va o viene del centro o del metro hay que sumarle los estudiantes de los colegios muchos niños que van al colegio usan este bus y lo llenan sube mucha gente mucha mucha gente desde los campos cercanos a Trinidad podemos ver las montañas es una vista muy hermosa y en invierno las montañas tienen nieve y se ve más lindo todavía este viaje de febrero 2021 es verano así que tendrán que usar la imaginación para ver la nieve pero esta parte es bonita y también esta parte de la avenida La Florida generalmente tiene muchos autos y hay algunos de Mora algunos tacos pero afortunadamente para nosotros estaba expedita en ese día en Trinidad vemos un bus E12 otra micro que he tomado muchas veces me alegra poder hacer esto poder retratar el transporte público los lugares los viajes hay un concepto que desarrollé más en el libro de Iris que está explicado mucho mejor y mucho más lindo en ese libro pero en el fondo como para resumir un poco ese concepto creo que somos privilegiados por poder compartir y poder registrar estas vivencias tenemos máquinas para capturar recuerdos podemos registrar imágenes voces sonidos colores y va a pasar el tiempo yo voy a tener hijos nietos si Dios quiere y ellos van a poder ver estos viajes en micro van a sentirse ahí van a entender el contexto y me van a escuchar a esta edad es una maravilla a mí me encantaría poder escuchar a mis abuelos o ver los trayectores de micro que hacían mis abuelos o mis papás es una hermosura de posibilidad la posibilidad de compartir algo y dejarlo como legado a través del tiempo es una maravilla en otro tema vemos el cementerio del Prado en el otro lado de la ventana hay varios puestos con venta de flores viajar en el verano también ayuda a que tengamos un viaje expedito la gente sale de la ciudad van de vacaciones y es un poco más relajado por dentro del bus cuando uno toca el botón de timbre hay una pantalla que indica que hay una solicitud de parada dice stop en inglés que significa parar como el bus va quedando vacío creo que es el momento para aprovechar para ver para grabar el interior de este bus así aprecian la distribución de espacios y de asientos como lo vieron en el mapa interno del bus cuando lo mostré en la ficha el bus Mercedes-Benz Cítaro tiene asientos cómodos aunque reconozco que los otros buses pueden ser un poquito más cómodos en los asientos o será la costumbre puede ser tendré que probar y viajar varias veces para corroborar cuál es el asiento más cómodo pero a mí me pareció un asiento cómodo aunque hay otros mejores pasamos por el terminal Camello Enríquez ahí se guardan todos los buses 104 incluyendo este bus y desde ahí salen los buses de los recorridos 102 104 y 114 nosotros estamos en la comuna de Puente Alto la última comuna de la ruta también tiene sectores residenciales casas aunque la urbanización se va diluyendo el bus está llegando a sus últimas paradas y la atmósfera del viaje también te dice que está terminando este trayecto la parada más importante aquí es el Mall Plaza Tovalaba un centro comercial importante de la comuna y del sector aquí baja la mayoría de los pasajeros que quedan aunque algunos de ellos sigan su viaje y tendrán que tomar otro bus para llegar a su casa al lado nuestro va pasando otro bus Marco Polo esto es la zona de silla de ruedas de este bus Cítaro algo rescatable es que el bus llegó con varias especificaciones y propuestas de diseño de los nuevos buses de aquí como el hecho de tener asientos plegables tener asientos dobles es muy propio de los buses del estándar red por mi parte ya despidiéndome terminamos la ruta estamos en el lugar donde inicia el 104 pero lleno hacia el otro lado hacia Providencia en ese lugar le pedí a Mauricio que me tomara una foto y tengo una foto con este hermoso bus Mercedes Benzítaro fue una experiencia memorable y espero que lo hayan disfrutado mucho 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 agradecer también la buena onda del conductor porque nos llevó hasta el final pudimos hacer fotos del bus grabarlo fue muy entretenido yo me despido tomamos otra micro para volver el bus se fue sin servicio hasta Providencia para volver a buscar pasajeros y volver llenos desde allá para nosotros ya era hora de volver a casa saludos que Dios los bendiga muchas gracias por la sintonía y que estén muy 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 bien chau